Música Señora tienda al general Branche su camisa, borre su pan Póngase bonita para cenar Lo siento un buen rodete Lo siento un buen rodete Y algo de lealtad Y algo de lealtad Lo siento un buen rodete Lo siento un buen rodete Y algo de lealtad Y algo de lealtad Siendo esposa de un presidente No necesita votarse independiente Siendo esposa de un presidente No necesita Música Siendo esposa de un presidente No necesita votarse independiente Nadie me hubiera recriminado Seré solamente la esposa del general Nadie me hubiera recriminado Ser solamente la esposa del presidente Pero me lo hubiese impedido el corazón Me lo hubiese impedido el corazón No tengo otra ambición que sea ser mí Ser útil Volcarme la inquietud de las mujeres Que tuvieron un claro sentido de su deber Y una noción real de sus derechos La historia argentina La historia argentina Patricia Sanjuaninas Ustedes hicieron muy bien Quedándose detrás de los hombres Pintando la bandera Cosiendo uniformes Y preparando locro y empanada Música ¿Qué? ¡Macache agüeves! ¡Miradlos a la prócer! ¡Esa salteña haciéndose la espía! Juanita Zurdur La mariscala Siempre con charreteras Jamás un delantal Te cocina ¡Jamás! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!